Ricardo, buenos días. Antes que nada, preguntarte cómo estás viviendo lo que será el último partido de Nubles en el campeonato y por ahora, hasta que no haya confirmación oficial, lo que será, al menos en esta etapa, tu último partido con el primer equipo. Igual que siempre. Para mí, todos fueron mi último partido. Cada partido lo tomé como que podía ser el último y le puse el mayor interés posible. Esto es lo mismo, por supuesto sabemos todos que se termina un ciclo, que termina un campeonato y queremos terminar de la mejor manera y en forma personal y particular sigo disfrutando de cada partido que me tocó. Lo disfruté mucho, fue algo muy lindo y que, por supuesto, me hizo crecer mucho. Pero estamos con la mente en este partido. En Nubles tenemos que tratar de sacar todas esas cosas que rodean al fútbol de la mente. Por ejemplo, Gabriel tiene que olvidarse que va a ser su último partido para poder centrarse en el partido. Nosotros lo mismo. Algunos jugadores que a lo mejor no renuevan contrato o no siguen en el club pensarán lo mismo. Pero bueno, uno tiene que abstraerse de todo eso y tratar de hacerlo mejor para cerrar el campeonato. Si fuera con una victoria, mucho mejor. Pero por lo menos con una buena actuación que podamos hacer nuestro juego. De acuerdo a lo que pudimos averiguar en el ensayo futbolístico de ayer, Casco por Lazzaroni, Orzán por Villalba y Alexis Castro por Fabián Muñoz. ¿Estás en condiciones de confirmarlo o vas a esperar por alguna duda que tengas en el equipo? Por ahora, si bien trabajamos tanto ayer como hoy con ese equipo, siempre nos esperamos hasta último momento por cualquier cosa. Pero seguramente estamos muy aproximados al equipo. Si no pasa nada extraño en estas últimas horas, seguramente va a ser el equipo. Ricardo, anticipo a lo que será la lista de concentrados. ¿Qué van a hacer con Maxi? ¿Qué charlaron? ¿Concentra o ir al banco? ¿O quizás prefiere ya ni arriesgar? No, no, Maxi no viaja. No viaja, creo que él quería jugar, él quería arriesgar. Y después de charlarlo con el médico y con el cuerpo técnico, sabemos que es muy importante Maxi para el equipo. Sabemos que con una actuación de él nos puede ayudar a ganar un partido. Pero en este momento todo el mundo, creo que la gente de Neubel también se va a sentir muy orgullosa de sentirse representada en el Mundial con dos jugadores de Neubel. El caso de Eber y el caso de Maxi. Así que una decisión totalmente entre todos. Creemos que lo mejor es que Maxi no pierda una cuestión tan importante por un partido, por jugar un partido más. Seguramente a Maxi lo vamos a seguir disfrutando por mucho tiempo en Neubel. Y vemos conveniente que este partido no lo juegue y creo que no tiene sentido tampoco llevarlo para 20 o 25 minutos cuando el objetivo por delante es muy importante, muy grande. Y nosotros creemos y estamos convencidos que Maxi es mucho más importante para él y incluso para todo Neubel que nos represente en el Mundial. No por un partido quedar fuera de esa posibilidad tan importante. ¿Qué rival imaginás? Lanús que evidentemente esta semana ya ha terminado su semestre. No sabemos, no tenemos ni idea de cómo. Todavía no dieron ninguna pista, no tuvieron ningún entrenamiento. Esto fue hace muy poco de la eliminación de la Copa. Entonces estamos esperando las novedades de Lanús. Nosotros siempre que trabajamos o planteamos un partido, siempre lo planteamos con la mejor formación posible que ellos puedan presentar. Si después algunos jugadores fundamentales no juegan, bienvenido sea, pero esperamos, de acuerdo a lo que hace Lanús de local sobre todo, un juego agresivo en el medio campo. Ellos tratan de manejar también demasiado la pelota. Quizás son un poquito más verticales que nosotros, pero esa verticalidad le hace que se le creen algunos espacios a las espaldas de sus volantes y es lo que nosotros tenemos que tratar de aprovechar. Esperamos a Lanús, por supuesto, con ganas de rehabilitarse de la derrota de anoche y seguramente van a salir a jugar como nosotros para terminar de la mejor manera el campeonato. Siempre es un rival lindo de enfrentar porque es un rival abierto que trata de jugar, que trata de imponer su fútbol y esos son los rivales que a nosotros mejor nos acomodan. Así que esperamos un partido disputado con dos equipos que claramente buscan el arco de enfrente. Y bueno, nosotros terminar de la mejor manera. Ojalá con los tres puntos que nos permitan cerrar con 27 puntos, lo que sería cerrar mucho mejor de lo que nos imaginamos en un determinado momento. Ricardo, recién decías que vivís cada partido, por lo menos lo que te tocó dirigir, como si fuera el último. ¿Te esperanzas con poder seguir siendo el entrenador de New England? Ahora quiero terminar esto y después va a haber tiempo para eso. Eso es un problema más de los dirigentes que míos, por supuesto que me incumbe y me interesa, pero no quiero ni volverme loco ni pensar demasiado en el futuro. Me estoy tratando de centrar fundamentalmente en este partido. Después, todo lo que viene será por añadidura y nosotros, por supuesto, mantenemos siempre la ilusión porque sería de tonto negar que uno se ilusiona, pero es algo que escapa de nuestras manos. En lo personal, ¿cuánto ganaste? A nivel experiencia, a nivel trato con los jugadores y demás. Uno gana mucho. Tuve la suerte de poder compartir vestuario y dirigirlos a jugadores con experiencias mundialistas. Hay campeones del mundo, hay jugadores que han jugado más de dos o tres mundiales. Para mí fue muy positivo. Lo que más tranquilidad me deja es que uno puede decir que puedo seguir mejorando y puedo llegar a ser mucho mejor entrenador, pero que por lo menos me siento capacitado para poder dirigir primera división. Y estos siete partidos seguramente me han dado esa posibilidad de demostrar a mucha gente que estaba más preparado de lo que mucha gente se imaginó. Está claro que si los directivos que lo proponen, la idea tuya está clara, es ser el técnico de Newell. En el caso de que esta posibilidad no llegue, ¿qué pensás hacer en tu futuro? ¿Vas a volver a dirigir la reserva junto con Miguel o ya tu idea dentro de tu cabeza a través de esta experiencia es ya lanzarte como entrenador de un primer equipo? No, eso va a depender mucho, fundamentalmente, hasta que acá no se tome una decisión, nuestra cabeza está puesta en Newell. Y lo que habíamos hablado con la gente de la Inferiore, con el coordinador, con Jorge Taylor, era que una vez que termine mi participación en la primera edición, volví a hacerme cargo de la reserva. Pero esto está todo supeditado a la decisión que se toma arriba y después seguramente a lo que pueda venir. Pero en este momento estamos muy centrados en terminar bien este año. Después tenemos que terminar el campeonato de reserva. A Newell le queda un partido suspendido con Arsenal, que se va a jugar el sábado 24 de mayo. Así que a partir del martes, de la semana próxima, me voy a volver a hacer cargo de la reserva para terminar este último partido. Y después el futuro es impredecible, pero la ilusión siempre va a ser seguir a Newell. El balance que haces es positivo, uno de estos partidos en los que dirigiste a Newell, con una efectividad de más del 50% y tal vez te queda esa manchita de haber perdido un partido que para nada era perdible para Newell, de acuerdo a lo que se dio en cancha con Colón y el Coloso. Sí, nos vamos a ir tranquilos porque ganamos tres partidos. Uno se empató un partido muy difícil frente a San Lorenzo, que está en semifinales de Copa Libertadores. Y las dos derrotas fueron bien diferenciadas una de otra. En una jugamos un buen partido, merecimos mucho más que la derrota frente a Colón. Podríamos haber sacado un empate o incluso haber ganado. Y un partido en Arsenal donde las cosas no las iniciamos bien y después no las supimos remontar a pesar del empate. Así que me queda ese gustito amargo de poder haber sido incluso mejor la campaña, pero nos vamos muy contentos y muy conformes con el trabajo realizado. Ricardo, por lo ligado que estás al club, por los jugadores que te tocó dirigir, ¿crees que ha sido este tu mayor desafío como entrenador? Sí, sin duda. Es la primera vez que me tocó dirigir primera. Agarrar a un equipo que venía muy golpeado después de perder el Clásico y de quedar eliminado de Copa Libertadores. Enfrentar a un rival como Godoy Cruz, que había salido muy pocos puntos de local. Ese día creo que el mayor desafío fue ese partido, el primero. Después las cosas se fueron acomodando con el tiempo, porque tengo un plantel de una jerarquía enorme, porque tengo jugadores que saben lo que tienen que hacer, y uno prácticamente los acompañó y los trató de ordenar en un determinado momento. Pero el desafío más grande que sentimos, que lo superamos, fue la victoria en Godoy Cruz. Ese día en Mendoza, no quiero sonar pedante, pero creo que ese día fue cuando nos recibimos realmente de entrenador. Ricardo, en este caso en particular, ¿crees que el hecho de que no se ha funcionado el ciclo verde, la alternativa verde, confió un poco contra la estancia de la llena interna de los técnicos en un? Son siempre apuestas. Lo de Alfredo fue muy bueno, estuvo cerca de obtener el campeonato en el primer campeonato. Después lamentablemente se le dieron un par de resultados, pero yo como observador, como una persona muy cercana a lo que fue el ciclo Alfredo, creo que no fue un fracaso, que fue un ciclo que no se terminó con un campeonato, que hubiera sido la coronación a un acierto, que fue el hecho de que Alfredo haya dirigido la primera de Neuvel. Por supuesto que después uno, hablando con el diario del lunes, es mucho más fácil decir, hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, pero creo que cuando Neuvel siguió la línea de técnicos de la casa, nunca le fue demasiado mal, incluso casi todos los campeonatos que ganó Neuvel fueron con gente del club. Entonces creo que siempre va a estar abierta esa posibilidad y creo que la comisión siempre va a tener en cuenta a la gente del club. Si es el momento nuestro o de alguien del club ahora, nosotros no lo sabemos, pero nosotros sabemos que trabajando y haciendo las cosas en el camino que está inmerso el club en el proyecto, vamos a tener siempre muchas chances de poder llegar algún día a dirigir la primera de Neuvel.